¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video En esta ocasión les vengo presentando Este radio Striker SR 955 HPC Este radio nos lo pidió el colega Luis Rodríguez De Rodson Stroking Y va a andar haciendo ruido en el estado de Texas Este radicito Y este radio va a ser para nuestro compa 1028 El Pollo Una forma de agradecimiento Por cuatro años De servicio en Rodson Stroking Aquí está tu radicito Compa Pollo El display Ahí su 1028 De igual manera tenemos 8 BC200 De Roger Pipp En este radio En la programación original del radio Está modificada con 8 tonos Al estilo BC200 Ahora vamos a escucharlas Para la demostración Tengo programadas los 8 tonos Cada tono por canal En el canal 1 El tono 1 Y así hasta llegar al canal 8 Que sería el tono número 8 Vamos a escuchar el número 1 Aquí encendemos el Roger Pipp Ahí tenemos el tono número 1 Al estilo de la BC200 Este es el número 2 Aquí tenemos el número 3 Número 4 Número 4 El número 5 El número 6 El número 7 Y el número 8 Ahí tenemos los 8 Roger Pipp De igual manera podemos apagarlos Ahí están completamente apagados Y este es tu radicito Compa Pollo Espero que te guste Y lo disfrutes Yo soy el Junior De MrXCVShop No olvides darle like Comentar y compartir Si es que te está gustando Este tipo de contenido Y de igual manera No te olvides comentar Si tú también quieres Un radio de este estilo Para esta Navidad Yo soy el Junior De MrXCVShop Hasta la próxima No te olvides